Que se cuenta mi gente, aquí estamos nuevamente con un video nuevo para ustedes Espero que todos estén bien, recuerde antes que todo, si les gusta este video Te doy la bienvenida de una a que regales un like a este canal que ayuda muchísimo el algoritmo Y que te suscribas al canal si no te has suscrito, todavía tenemos de todo un poco, noticias, contenido de camiones, hasta por día Así que te doy la bienvenida a que te suscribas al canal Y el día de hoy vamos a estar hablando del tema que me han preguntado muchas personas De lo que está en todas las noticias que todos han visto, que es la situación con la compañía Yellow aquí en los Estados Unidos Muchos se preguntan, es una compañía, una mega compañía, un gigante de compañía Que básicamente se ha declarado en bancarrota y se ha ido a la quiebra Y he estado indagando un poquitico, buscando información para ustedes Y aquí tengo unas notas que he escrito de todo lo que investigué sobre esta compañía Porque todos se preguntan el por qué pasó, qué tan malo está el negocio, por qué está sucediendo Y son muchas cosas que están pasando por las cuales esta compañía se declaró en bancarrota Y como vieron en el título del video, más de 30.000 personas pueden quedarse sin empleo Aquí voy a estar leyendo un poquito las notas que tengo aquí escritas para ustedes Para que tengan una idea de cómo surgió esta compañía y todo lo que ha pasado con esta compañía Y por qué le llegó a que llegaran a este punto Hace un año Yellow era una de las compañías más grandes en los Estados Unidos Esta compañía estaba allá arriba junto con XPO, junto con Old Dominion Freight, junto con Zaya, Ford Air, Amazon Era una compañía bien, bien, bien allá arriba La compañía duró más de 99 años hasta que llegó a la quiebra y se desplomó Esta compañía ha estado muchas veces en punto de bancarrota en el pasado, pero ya esta vez fue el tope En las últimas dos décadas, Yellow unió fuerza con sus mismos rivales gigantes y recibió muchas ayudas del gobierno Más de 700 millones de dólares Pero no fue suficiente Al final de julio de este año, 2023, los shares, las acciones de esta compañía cayeron casi 100% de su punto más alto que estuvo en el 2005 Como ha de 30 mil trabajos en línea, es una de las bancarrotas más grandes que ha sucedido en los Estados Unidos de empresas de camiones ¿Qué fue lo que pasó? Básicamente Yellow empezó en el 1924 como una compañía de taxi En el 1951 pasaron por una bancarrota en la cual un banquero compró la compañía y la empezó a crecer moviendo cargas a larga distancia Sobre ser una compañía que básicamente era de transporte corto, empezó a hacer movimientos de transporte a larga distancia La compañía funcionaba más que todo como una LTL La LTL Carrier significa less than truckload Que en español si lo traduce significa menos que un camión completo, una carga completa Manteniendo sus costos bajos y proveyendo mercancía necesaria para los clientes por pequeñas cantidades sin tener que comprar el producto completo Es decir, si te hace falta X producto normalmente tú compras el trailer entero, la distancia completa para traer el producto Esta gente lo que hacía era que movían muchos parciales, por decirlo de alguna manera En el 2022 Yellow tenía más de 12 mil camiones moviendo mercancía por todos los Estados Unidos Para compañías gigantes como Walmart, Home Depot y Amazon Yellow compró muchas compañías mientras trató de crecer Quiere decir que agarraba compañías pequeñas que quisieran unirse a ellos y compraron esas compañías Y eso fue una de las primeras cosas que empezaron a hacer mal a la compañía Ya que no supieron administrar bien los cambios y no pudieron crecer bien su infraestructura Empezaron a comprar compañías y compañías y compañías pero estaban como que medio desorganizados a la hora de hacerlo En el 2014 nuevamente trataron de hacer una banca rota a una compañía que estaba entrando más de 5 billones de dólares por varios años En los últimos tiempos no hacían ni 25 millones de entrada solamente de lo que generaba la compañía Y ni 5 millones de dólares eran para ganancias Recuerden que estamos hablando de millones de dólares pero para esta compañía que tiene más de 30 mil empleados 5 millones de dólares no era suficiente en sí por lo mucho que parezca para mantenerlo operando y para pagarle a los trabajadores En el 2022 cuando entró la pandemia nuevamente fue otro golpe bajo para sus entradas La competencia se estaba quedando con la mayoría del trabajo ya que tenían más camiones equipados para poder mover más grande cantidad de mercancías Estamos hablando de mega compañías como Swift, como Knight que se unieron para los que muchos saben que lo hablé en otro video Cuando la pandemia al gobierno le dio un empujo de 700 millones para poder continuar La gran razón fue porque Yellow movió mucha mercancía para el gobierno y para el Pentágono Entonces Yellow estaba haciendo muchas cargas para el gobierno El gobierno en el tiempo de pandemia dio muchas ayudas a las compañías para que se mantuvieran a flote Pero Yellow corrió con mucha suerte y le dieron 700 millones de dólares Desde la entrada del marzo ya la deuda que tenían era alrededor de 1.5 billones de dólares De esa cantidad más de 708 millones eran del gobierno el cual no han podido devolver De más de 50.000 de volumen en mercancía siendo montado en sus camiones bajó a 10.000 de volumen en mercancía en el mes de julio solamente No pudieron aguantar y en agosto mandaron a decir que iban a terminar sus funciones como compañía Más de 30.000 personas se quedarán sin trabajo Quiero darle un resumen básicamente de lo que les hablé en este video Muchas personas en esta situación que estamos pasando que siguen trabajando en la carretera Moviendo productos refrigerados, secos o lo que sea Se la están viendo fea porque los precios de los productos siguen estando bajo Del producto no, los precios de carga ¿Qué es lo que está pasando? Que las mega compañías van a seguir trabajando Las mega compañías van a seguir facturando Las mega compañías van a seguir tratando de acumular y hacer más contratos Recuerden mucho que ustedes que me están viendo en los Estados Unidos El producto que ustedes ven en los load boards No, en lo que son las plataformas para buscar cargas Son contratos, básicamente cargas que no están bajo contrato Es la sobra de lo que no quisieron las mega compañías Ok, por eso que están los precios como están Las mega compañías van a seguir adquiriendo más cargas Y lo que a ellos no les funciona no lo agarran Por eso que los precios están como están Hay mucha demanda de choferes como hemos hablado en los videos anteriores En los podcasts Y desgraciadamente hay más choferes del producto de que se está moviendo Compañías como Yellow no supieron administrar bien su dinero No supieron administrar bien Quisieron seguir buscando y buscando y buscando Para seguir creciendo Pero compañías grandes Mega compañías como Swift Como Knight Como Trend Sam Y todas estas compañías que son mega compañías Siguieron mejorando, mejorando sus equipos Comprando más equipos Yellow como que más o menos se quedó Aunque tenían bastantes equipos No pudo estar a la altura Al paso de estas mega compañías Afortunadamente los llevó a la quiebra A veces uno dice Wow, tantos camiones Tantos mercancías moviéndose de acá para allá Pero mientras más camiones tienes Más gastos tienes en la compañía Así que no todo aparenta ser lo que parece A veces uno piensa que porque una persona O una compañía X tiene tantos camiones Está generando mucho más dinero que uno Y en algunos casos no es así Solamente le da para mantener los gastos de la operación Y pues nada mi gente Espero que esta información para las personas que querían saber Que es lo que pasó con Yellow Que es lo que estaba pasando con Yellow Le haya servido de algo Recuerden de regalarles el like Que ayuda inmensamente a este canal Te doy la bienvenida Que te suscribas Dejen los comentarios aquí debajo Que opinan sobre esto Que está pasando con Yellow Que opinan de lo que está pasando en general Y nos vemos en el próximo video Sea de noticias O sea de lo que está pasando En el día a día Se me cuidan muchísimo mi gente Y nos vemos en el próximo video 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 Gracias.